El Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el marco de la premiación del Concurso Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial Portadores de Saberes Tradicionales 2013, realizó un evento en el Tambo Cañar, en el que se premió a Juan Tenesaca, quien fue el primero en recibir el acuerdo honorífico y el reconocimiento de 4.000 dólares correspondientes a un ingreso anual completo. Juan Tenesaca, de 74 años, oriundo de Chorocopte, recibió además del homenaje a su valor, lucha diaria y dignidad como tejedor y ser humano. El Ministro de Cultura y Patrimonio, Francisco Velasco, hizo honor a tal ilustre personaje y refiriéndose al premio manifestó Nosotros apenas estamos viniendo a devolver una parte chiquita de lo que ustedes nos han dado, de lo que los pueblos originarios nos han dado, de lo que Juan Tenesaca y su compañera, su army, Baltasarra Tenesaca nos ha dado. Emocionado por este reconocimiento, Juan Tenesaca consideró que es importante enseñar el arte de los tejidos a las futuras generaciones para que no se pierda este saber y puedan los habitantes seguir su ejemplo. Para mí es un honor trabajar con estos taitas poseedores de tanta sabiduría. Estoy muy agradecido al ente organizador como es el Ministerio de Cultura por tan interesante iniciativa, por ende agradezco profundamente al gobierno nacional e invito a que trabajemos conjuntamente, participativamente, para que estos conocimientos ancestrales no se vayan perdiendo. Francisco Velasco también visitó el sitio arqueológico Baños del Inca, ubicado en la comunidad de Coyoctor. Ministerio de Cultura y Patrimonio trabaja por la revolución cultural.